Llena de turistas, un espacio abierto para la ciudadanía, así como lo soñaba el maestro Botero y estaba en la plaza, muchos llegaron de diferentes partes de la ciudad y del país en busca de dar un último adiós al maestro. Porque a mí me nace, porque yo lo he admirado mucho a él, porque es de acá de Medellín y todo, y porque sí, yo admiro mucho las obras de él, de siempre, de siempre las he admirado mucho. Sebastián y Martín, aunque viven en Estados Unidos, decidieron pasar sus vacaciones en Medellín y aprovechar para disfrutar de las monumentales obras que siguen asombrando a propios y turistas. Es una legacia increíble, estuvimos en el Museo Nacional en Bogotá, y allá viendo todas las obras y todas las etapas de Botero, es más increíble, un artista colombiano, uno tiene mucho orgullo. Su trabajo catapultó a Botero como artista y ciudadano del mundo, hoy son muchos los que llegan a la ciudad a contemplar su arte y a tratar de dimensionar el volumen de la grandeza de este artista antioqueño. Luz, finalmente, si usted lo tuviera hoy de pie al frente suyo, ¿qué le diría al maestro Botero? Ay, no, yo le doy un abrazo muy grande. No, no, es que no, no me va a hacer llorar. No soy como... No, pues un abrazo, lo saludaría, porque yo lo he admirado mucho, y aún después de un muerto lo sigo admirando demasiado. Le preguntaría consejos de cómo uno llegara a esos éxitos a los que él logró llegar. O sea, ver cómo una persona de Colombia llegara a ser una persona de fama internacional y reconocida por todos lados. Incluso el proceso de transformación que han generado en la ciudad estas obras antoja a más de uno a quedarse. Quiero regresar a vivir, sí, me encantó por acá. Decenas de personas han llegado al Museo de Antioquia para despedir a Botero, para rendir homenaje y guardar su memoria.